como están amigos yo soy el capi y si el día de hoy vamos a ver un vídeo bastante chulo sobre cinco tips cinco consejos cinco cosas importantes que debe de tener todo buen delantero un delantero que sea letal sin duda va a ser un terror épico para toda la defensiva recuerden apoyarnos con ese poderoso like amigos en este gran vídeo si quieren más consejos si quieren más vídeos como este de tips recuerden apoyarlo dejando muchos likes y bueno amigos sin más que decir empecemos con este vídeo esta posición es una de las más solicitadas en el campo de juego y sin duda hay que trabajar diferentes aspectos para ser un buen delantero es por eso que yo quise simplificarlo en cinco tips cinco puntos importantes que debes de trabajar arduamente si es que de verdad quieres mejorar en esta posición la velocidad es fundamental para cualquier delantero letal en un ejemplo claro está entre cr7 y me si que cada uno tiene su propio estilo de juego pero algo que los caracteriza es la velocidad que es pieza clave para que ambos sean de los mejores del mundo y eso sin mencionar el claro ejemplo de gareth bale en donde dejó aquella vez atrás a la defensa del barcelona utilizando simplemente su velocidad utilizando esta importante característica de los delanteros un ejercicio que te puede ayudar a aumentar tu velocidad es el siguiente vamos a colocarlos con los de la siguiente manera como está apareciendo en su pantalla más o menos a una distancia de dos metros o dos pasos grandes ya saben no necesariamente tienen que utilizar conos pueden utilizar cualquier objeto que delimite la zona de distancia lo que vamos a hacer aquí es un recorrido entre los conos a gran velocidad con cambios bruscos de dirección lo vamos a hacer tres series de cinco repeticiones con descansos de uno a dos minutos entre cada serie los de los dos pasos grandes ya saben que hay una fecha que es un recorrido entre los y cinco repeticiones con descansos de uno a dos minutos entre cada día en el Todo buen delantero debe de sentirse bien seguro a la hora de recibir un balón Y si tú tienes un gran control del mismo, no dudarás ni un solo momento Y eso es factor importante a la hora de que se realice una jugada Un ejercicio que te ayudará a que recibas de manera correcta y rápida esos balones es el siguiente Lo que vamos a hacer aquí es delimitar una zona como una especie de un cuadro Como estarán viendo en su pantalla Y nosotros nos vamos a colocar justamente en la parte del centro Una vez que estemos en el centro, vamos a elevar el balón ya sea dominándolo O inclusive puede ser con las manos si es que no controlas bien esta onda de dominar el balón Lo vamos a elevar y a la hora de bajarlo vamos a intentar hacerlo ya sea con nuestro pie dominante O el no dominante, el que queramos practicar en este momento Y una vez bajando el balón vamos a intentar controlarlo de manera completa De tal manera que el balón no se salga del área delimitada El terror de las espaldas de los defensores No cabe duda que el regate y la gambeta son fundamentales para cualquier delantero Son importantes a la hora de enfrentarse en un versus de uno contra uno Y poderse llevarse al defensor y tener una opción clara de gol Aclaro, no necesariamente tienes que hacer un super regate, una super gambeta para poderte llevar a un defensa También puede ser algo que sea sencillo pero efectivo, muy el estilo de Messi Así que pon mucha atención porque aquí te voy a dejar dos ejemplos Uno de una gambeta que es sencilla y efectiva Y otra si tú eres un poco más pro o eres más gambetero Te dejaré una jugada un poco más complicada Las dos para que las practiques y veas cuál es tu favorita Como varios de ustedes sabrán A veces las jugadas más peligrosas son aquellas que vienen de un centro de la banda O de un tiro de esquina A veces ya en los últimos minutos de juego Y es porque aquí es donde aparece el jugador Aquel jugador que tiene una excelente definición En donde puede marcar un poderoso gol Con simplemente un cabezazo o un tiro de volea En esta ocasión vamos a necesitar de algún amigo, algún camarada Que nos esté dando varios centros Ya sea con el pie o con la mano No importa, aquí lo importante es que nos haga llegar el balón hacia el centro Y aquí nosotros, nuestro trabajo va a ser Intentar rematar varias veces Ya sea con la cabeza o con el pie No necesariamente tiene que ser siempre de la misma manera Ya que en las jugadas, en un partido real Varía diferente Así que yo te recomiendo Que cuando hagas esta clase de ejercicios Esta clase de entrenamientos Te estés moviendo en varias posiciones de la cancha Que le digas a tu compañero Que te la mande a diferentes lugares Para que tú te sepas mover Te sepas colocar Y a veces, aunque esté un poco incómodo Aprendas a cómo rematar de forma correcta y efectiva Yo creo que este es uno de los puntos más importantes para mí Ya que es una parte bastante complicada Ya que tienes que darte cuenta Cómo se va desarrollando la jugada Leer de forma correcta esa jugada Es lo que te va a ayudar a posicionarte bien Dentro de la cancha Y que tal vez Tú puedes hacer ese último movimiento Y sea factor clave para gol Esto no es algo que se dé de la noche a la mañana Es algo que debes ir trabajando Con el paso del tiempo En cuanto a los juegos que vayas teniendo Con diferentes equipos Algo que te puede ayudar a mejorar Esta parte sobre leer la jugada Es entender a tu equipo Conocer bien a tus compañeros de juego Una vez que sepas bien cómo juegan Cuáles son sus características Y que también, como se dice por ahí Que se entiendan bien Que ya se conozcan bien A la hora de un partido Eso va a ser fundamental Para que ellos te puedan dar Un buen centro Un buen paso filtrado Un buen toque con la cabeza Como sea Pero que sea importante Y que sea efectivo Para que tú puedas realizar Una jugada clara de gol Espero te haya servido este video Haya sido de gran ayuda Todos estos pequeños consejos Estos tips Y que por supuesto Los lleves a la práctica Practicando todos y cada uno de ellos Para que el día de mañana Seas un delantero letal Recuerda comentar en la parte de acá abajo Qué te pareció este video Qué próximo video quieres ver Algunos tips sobre defensa Medios, porteros Lo que tú quieras Coméntalo aquí abajo Y por supuesto Recuerda suscribirte a nuestro canal Porque nosotros Estamos subiendo video Todos los martes Y viernes Para que te lleguen Antes que nadie Esos videos Obviamente activando La campanita Para que estés bien notificado Cada vez que subimos Un nuevo video Y bueno amigos Yo soy el Capi Y nos vemos En un próximo video Bye Chau Chau